Hola, ¿qué tal? Te saluda el doctor Antonio Cota y en esta ocasión te voy a compartir algunos puntos importantes sobre el ayuno intermitente. Cómo identificar si estás haciendo de forma adecuada ese ayuno para que sea lo más correcto posible, te acerque a tu meta y que no te genere tantas complicaciones. Estas recomendaciones son de forma general porque te darás cuenta si estás empezando a ayunar o tienes tiempo haciendo el ayuno, que cada quien tiene su esquema y su forma de ayunar. Todos los metabolismo son diferentes y para eso me voy a acompañar de estas imágenes para ir exponiendo el punto. El ayuno intermitente es clave para revertir la diabetes tipo 2 y para revertir otras situaciones del síndrome metabólico, incluso para bajar inflamación, mejorar la salud intestinal, la microbiota y muchas otras cosas porque también con el ayuno uno va activando esa autofagia, la capacidad que tiene el cuerpo de regenerar esas células, de regenerar esas mitocondrias que están dañadas. Y esto debería suceder de forma natural. Es un mecanismo que debería estar en marcha. Pero a veces, por nuestro estilo de vida o por algunas situaciones, este mecanismo, la autofagia, la tenemos detenida y con esto uno lo puede reiniciar. Así que vamos a ir un poquito de forma resumida y breve, tratando de ser claros y concisos. El ayuno correcto. Antes de iniciar, esto es parte de lo que uno va mostrando, enseñando y acompañando en este proceso de revertir la diabetes en la Academia Sugar Care, que tenemos sesiones de forma semanal, enseñamos a comer, recetas saludables, no un menú propiamente. Un menú es esta comida te ayuda, ¿no? Pero una receta es paso por paso cómo puedes preparar ese alimento, cómo puedes mezclar ciertos ingredientes y otros detalles más importantes para que este proceso de reversión sea lo más completo posible y que uno no tenga dudas sobre lo que esté haciendo. Aquí está el número en pantalla donde dice Academia. Puede usted llamar o mandar un mensaje para inscribirse. Y el teléfono también del consultorio, 663-127-7541. Si requiere o si está interesado en alguna consulta de forma individual, con todo gusto, llame o mande un mensaje, el número que está en pantalla. Iniciamos esta Academia el 4 de marzo, pero pues está, continuamos con las sesiones, aún se puede usted inscribir. Bien, entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno es un periodo voluntario, uno decide, controlado, en el cual no vamos a ingerir calorías. Eso es un ayuno. Si yo digo, ah, voy a ayunar, pero como una frutita, como un pedazo de pan, el aceite de oliva o cualquier otra situación que tenga alimento, que tenga calorías, entonces no es ayuno. Porque aquí estamos hablando de dos cosas. O estamos comiendo, metiendo la energía al cuerpo, o no estamos comiendo. Si hay un poquito de eso, ya el ayuno intermitente puede perder cierto efecto, que de hecho aquí viene un punto importante más adelante. Y que puede que sea esa la razón por la cual usted no haya visto que ese ayuno intermitente le esté beneficiando. Entonces, ayuno es no meterle calorías al cuerpo de la forma de la que sea. Proteínas, carbohidratos o grasas, todo cuenta. Si eso tiene calorías, te va a interrumpir el ayuno. Intermitente porque vamos a estar alternando en tiempos en el cual sí vamos a comer y tiempos en el cual no vamos a comer. Y así uno se la va llevando en equilibrio y cada quien tiene su horario. Cada quien tiene, como decirlo, cada quien tiene la forma de inclinar esa balanza de acuerdo a su metabolismo. Pero también es intermitente porque hay que hacerlo por cierto tiempo. Y llegado el momento adecuado, cuando uno llega a su meta, a lo mejor hay que parar tantito ese ayuno intermitente. O bajarle tantito a la frecuencia. Porque es común que la gente empiece a hacer ayuno intermitente, baje mucho de peso. O que incluso el azúcar empiece a bajar bastante. El día de ayer nos compartía una persona que con la forma de ayuno intermitente que está llevando y la forma en la cual está reduciendo mucho los carbohidratos de la dieta, pues el azúcar frecuentemente se le baja a 65, 68, 69, en varias ocasiones, en varios días, en distintos momentos del día. Eso puede ser un signo de que tu cuerpo te está diciendo, momento, parale tantito o bájale un poquito a esa intensidad de ese régimen que se está llevando a cabo. Entonces es intermitente porque vamos alternando periodos de comer y no comer. O bien periodos de sí hacer ayuno y periodos de no hacer ayuno. Vamos a pasar a la siguiente. Esto es bien importante. Para revertir la diabetes hay que bajar o corregir la hiperinsulinemia. Es decir, los niveles altos de insulina son los que te ocasionan esa resistencia, ese colesterol alto y la diabetes en última instancia. Cada vez que uno desayuna, come y cena o según el número de comidas que acostumbre cada quien, se genera un pico de insulina. Es que yo no como carbohidratos, únicamente insulina, únicamente proteínas, grasas saludables y vegetales. Aún así se genera pico de insulina. A lo mejor no tan marcado como cuando uno come carbohidratos. Pero de que hay, hay. Como les decía, o estamos comiendo o no estamos comiendo. Y durante la noche, o bien los periodos de ayuno, que entre paréntesis, te van a bajar ese nivel de insulina. El cual es clave para que se revierta esa situación. Aquí en esta imagen, pues más o menos como que está en equilibrio. El periodo que te sube, los periodos de comer que te sube la insulina y el periodo que te baja la insulina. El problema es que hay personas que los periodos o el tiempo que le están destinando, ya sea para nutrirse o bien diferentes situaciones. Pero la mayor parte del tiempo, las 24 horas del día, de las 24 horas que tiene un día, 18 horas a lo mejor, le sube el pico de insulina. Y dejan un espacio muy pequeño para bajar ese nivel de insulina. Eso no te va a ayudar a largo plazo. A largo plazo va a perpetuar esa resistencia. ¿Qué hay que hacer? Empezar a alargar ese periodo de ayuno para que esté un poco más equilibrado. Hay personas que aprovechan la noche, que es cuando uno está dormido. Dormido, pues uno no está comiendo, no está ingiriendo calorías. Y se hace una forma de ayuno de forma natural, ¿no? O hay gente que, ok, en la noche, pero aparte ya sea que se salte el desayuno o empiecen a cenar un poco más temprano, ¿no? Si uno cena más temprano, entonces el ayuno estaría como así más o menos, más largo. Más te baja ese pico de insulina. O sea, esto es clave, pero también tiene que estar en equilibrio, ¿no? El exceso de este lado y el exceso de este lado también te va a afectar. Lo cual me lleva al siguiente punto. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para comer, tiempo para subir la insulina, y hay tiempo para no comer, y tiempo para bajar la insulina. Así que yo le invito a que haga un análisis y reflexión. ¿Cuántas comidas está haciendo usted al día? ¿Y cuánto tiempo está dejando pasar entre una comida y otra? Si yo como ahorita y a las dos horas es mi próxima comida, a las tres horas mi otra comida, no hay un tiempo suficiente para que ese pico de insulina baje. El estado pospandrial, del cual subimos un video recientemente, y lo invito a que lo revise si no lo ha visto, es muy importante. Todo tiene su tiempo. Hay cosas que uno tiene que hacer para que la forma de comer sea saludable. Eso le queda claro a la gran mayoría. Pero el periodo en el cual no estamos comiendo, el periodo pospandrial, es igual de importante. Si no cuidamos ese periodo, esa insulina no baja. O sea, yo como y la insulina sube. Y si después de eso hago cosas que me interfieran con ese periodo pospandrial, pues la insulina se mantiene alto. Y es a largo plazo, hígado graso, colesterol, resistencia, te sube la 1c, la presión arterial, o no te deja bajar de peso, entre otras complicaciones. Todo tiene su tiempo. Y hay que hacerlo de la mejor forma posible. No existe una forma perfecta de alimentarse y tampoco una forma perfecta de hacer ayuno intermitente. Pero sí lo podemos optimizar lo más que se pueda. ¿Y por qué creo yo que no existe una forma perfecta? Porque el cuerpo va cambiando. A lo mejor yo me alimento hoy de forma perfecta y mi ayuno es perfecto porque le cae de maravilla a mi cuerpo. Pero a lo mejor en 3, 6 meses, mis necesidades van a cambiar. A lo mejor mi rutina cambia, mi cuerpo cambia. A lo mejor en 1, 2, 3 años mi cuerpo cambia. Y si mi cuerpo cambia, pues por obvias razones, mi alimentación tiene que cambiar un poco. Y mi ayuno intermitente también tiene que cambiar un poco. Entonces se trata de ir acompañando nuestro metabolismo de la mejor forma posible. Si yo dejo mi dieta hoy fija, un régimen rígido, sin ser flexible, y mi ayuno intermitente rígido, sin ser flexible, eso evidentemente a largo plazo va a generar problema. Porque la perfección no está en la rigidez. La perfección está en la flexibilidad. Así funciona el cuerpo humano. Por lo tanto, así deberían ser nuestras intervenciones. La presión arterial no es fija, por ejemplo. Va cambiando a lo largo del día, a lo largo de tus emociones, de tus actividades. La frecuencia cardíaca tampoco es fija. Va aumentando o va bajando según lo que tu cuerpo necesita. El poder del ayuno intermitente. Cuando uno tiene un exceso de azúcar acumulado en el cuerpo o exceso de grasas, pues hay que quemar esas reservas que están de forma anormal, ¿no? Y lo habitual es que uno empiece a hacer un montón de ejercicio. Pero el ejercicio, como ven de forma general en esta diapositiva, la actividad muscular representa el 10% de nuestro gasto energético. De toda la energía que nuestro cuerpo consume o quema, el 10% es la actividad muscular. La digestión le toma a cabo otro 10% aproximadamente. Por eso es bien importante cuidar ese estado pospandrial. Para que la energía se vaya a la digestión, mejore tu absorción de nutrientes, mejore tu microbiota y bajes ese nivel de insulina. Y por último tenemos la tasa metabólica, que corresponde a un 80%. Tasa metabólica en general son situaciones, son acciones que el cuerpo hace para mantenerte saludable y con vida. Controlar tu temperatura, producir calor, tu digestión, tu sueño, la secreción de hormonas, el remodelado de los huesos, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración. Todos los sistemas que uno no tiene control voluntario, pero que son muy importantes para mantenerte con vida y para mantenerte con salud. Y aquí la pregunta es, o la reflexión es, si yo tengo, vamos a ponerle un número, 10.000 calorías en exceso o 10.000 gramos de azúcar en exceso en mi cuerpo, da lo mismo. ¿Qué podría yo utilizar para quemarlo lo más rápido posible? El ejercicio, únicamente el 10% está en nuestro control. Y el ejercicio tendría que ser intenso, una o dos horas diario por uno o dos años para lograr quemar ese exceso. Pero hacer ejercicio intenso por uno o dos años todos los días, la verdad es muy complicado. Es extremadamente complicado y también podría tener consecuencias negativas, ¿no? De tantísimo esfuerzo, uno puede tener problemas osteomusculares. Pero, ¿qué tal si utilizamos la parte que más consume energía, la tasa metabólica? Si podemos aumentar o exponenciar ese 80%, pues vamos a quemar ocho veces más esa energía almacenada de forma anormal, lo cual sucede con el ayuno intermitente. El ayuno intermitente hace que tu gasto energético sea un poquito más alto de lo habitual. Esto con fines de supervivencia, pero aquí estamos hablando con fines de eliminar ese exceso. Entonces, si con ejercicio vas a quemar el exceso en dos años, con el ayuno intermitente, pues te va a tomar tres meses, a lo mejor cuatro, máximo seis. O sea, es súper rápido, con menos esfuerzo posiblemente. No tienes que hacer ejercicio dos horas diario. Ahora, tampoco me quisiera mal interpretar. No estoy recomendando no hacer ejercicio. No, el ejercicio es clave. También es una piedra angular de la salud y hay que hacerlo. Aquí únicamente estoy representando que con el ayuno intermitente uno quema los excesos mucho más rápido que haciendo ejercicio. Entonces, es una tasa metabólica que uno puede aumentar con el ayuno intermitente. Y de pasada, uno estimula esa autofagia, la capacidad de regenerar tus células. Esas células que están glicadas, o sea, has escuchado la hemoglobina glucosilada o el A1C, que entre más alto está, representa un nivel de azúcar más alto en los últimos meses, ¿no? Eso no es normal. Y no nomás es de que, ah, mi porcentaje está alto. Tu porcentaje está alto implica que muchas células, muchas mitocondrias están dañadas y que ya no pueden producir energía de forma normal. Y la autofagia se encarga de estas mitocondrias dañadas y estas células que no funcionan bien. Vámonos. Para reemplazarlas por células y estructuras nuevas que funcionen al 100%. Además de que te va a dar más energía, te va a ayudar a revertir ciertas complicaciones. La neuropatía, retinopatía, nefropatía, por no decir que te elimina toxinas, son antioxidantes, elimina radicales libres, lo cual te va a ayudar para bajar esa inflamación. Por eso el ayuno intermitente tiene muchos más beneficios aparte de bajar únicamente el nivel de azúcar. ¿Qué he visto yo? Que el tiempo agrega valor. Si uno hace un ayuno hoy, a lo mejor no va a haber gran cambio. Es la verdad. Pero si yo hago ayunos dos, tres a la semana y le doy tiempo, le doy tres meses, seis meses, van a ir apareciendo muchos efectos positivos para mi salud. Es frecuente escuchar, doctor, a mí el ayuno intermitente no me funciona. Ok, ¿cuánto tiempo lleva? Dos semanas y no me bajó el azúcar. Dos semanas no es nada. Porque aquí hay que pensar a largo plazo. El ayuno intermitente no es como que, a ver, yo tengo azúcar en 300, voy a hacer ayuno para que me baje ahorita a 100. No funciona así o no se trata de eso. Si lo observas, qué bueno, evidentemente, pero si no lo observas, dale tiempo, dale dos, tres meses y va a usted ver cómo el ayuno va a ir bajando. Obviamente, acompañado de una dieta baja en carbohidratos, confirmando que su páncreas funcione bien, porque hay casos de diabetes tipo 1 que requieren insulina. Con el ayuno intermitente no van a bajar el azúcar. Requieren también de otras intervenciones y darle tiempo. Y que he observado yo que conforme uno más tiempo le da, van apareciendo más beneficios. Más allá de lo que uno pueda leer, investigar o ver en algún video, cada cuerpo es diferente. Siguen apareciendo efectos. Yo, por ejemplo, con el tiempo de hacer ayuno, aparte de que baje de peso, baje la panza, baje 20 kilogramos, además, noté que la migraña, cero migraña, alergias, cero alergias, estreñimiento, cero estreñimiento, pero al cabo de más o menos 6, 7 meses de hacer el ayuno intermitente, ¿no? Yo no me esperaba esos beneficios, pero uno los va observando y así hay muchas personas. De hecho, hay gente que me dice, yo con el ayuno, baje el azúcar, baje de peso, el colesterol, ok. Pero después, ciertos meses o años, se les quita la artritis, se les quita el dolor de huesos, se les quita la neuropatía y muchas cosas más. El tiempo agrega valor. Hay que darle tiempo a ese ayuno. Este punto me parece muy importante. Ayunos parciales contra ayunos totales. No está descrito probablemente de forma oficial en la literatura. Hay pocas publicaciones al respecto, pero la verdad es que sí existe diferencia. Un ayuno parcial viene siendo, por ejemplo, vamos a repetir la definición de ayuno, es no meterle calorías, nada que tenga energía al cuerpo, ¿no? Yo voy a hacer ayuno, por ejemplo, pero si yo utilizo stevia, fruta del monje, caldo de hueso, café con un poco de leche, ahí hay cierta energía y eso le podría restar un poquito de eficacia a ese ayuno intermitente. La mayor parte de las veces no es significativo, es decir, la gente, las personas pueden hacer ayunos parciales, incluir esto que están viendo aquí, un poquito, y aún así el ayuno les da el beneficio, mejoran con ese esquema, pero hay personas que con esos ayunos parciales no ven ninguna mejoría y ahí lo que hay que hacer, que bueno, hay varias posibilidades, pero una de ellas es convertir ese ayuno parcial en un ayuno total, lo encuentran ustedes como ayuno de agua prácticamente, o sea, únicamente agua, así literal como lo están escuchando, únicamente agua en ese periodo de ayuno, porque el agua no te va a interferir y no te va a bajar esa efectividad del ayuno. Antes de seguir con esto, ayunos parciales, hay personas que, por ejemplo, toman el vinagre de manzana en la mañana o el aceite de oliva en la mañana, eso contiene energía y les podría estar interrumpiendo ese ayuno, el vinagre un poquito, pero el aceite de oliva tiene un montón de calorías, ese definitivamente lo detiene casi por completo. Entonces, ayunos totales, si el ayuno parcial no le funciona, una opción es convertirlo a ayuno total, únicamente agua, agua, se podría acompañar de agua mineral, té natural o café negro. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el té natural no lleva ningún endulzante, por ejemplo, estibia, fruta del monje y el café negro sin leche, sin crema, sin endulzantes, ¿no? Porque si uno le pone eso, sigue siendo un ayuno parcial. Eso podría ser un cambio, ¿eh? Si usted está haciendo el ayuno y no ha visto beneficios, a lo mejor convertirlo a la forma total. Y también esto creo que es bastante importante que a veces existe cierta confusión, el ayuno recomendado de forma general. Ok, ayunos diarios de 12 horas mínimo para equilibrar el periodo de comer durante el día y el periodo de ayuno entre la noche. Vamos a regresarme rápidamente a esta imagen que les puse previamente. A ver, ¿cuál es? Esta. Hay que tener un equilibrio entre lo que me sube la insulina durante el día y lo que me baja la insulina durante la noche. O sea, periodos de ayuno más o menos de 12 horas durante el día que me va a subir la insulina y 12 horas durante la noche. Al menos que sea como la base de ayuno. Hay gente que con esa base de ayuno de 12 horas es suficiente para que reviertan, ¿no? Pero hay gente que no, que requiere aparte de la base incluir ayunos intermedios o largos de 16 a 20 horas. Tu base de ayuno diario calcule usted mismo. Si su base de ayuno diario es de 8 horas nada más, entre la cena y el desayuno transcorren 8 horas, a lo mejor es muy poquito y ese podría ser otro cambio. Uno es convertir el ayuno parcial en ayuno total y dos, incrementar esa base de ayuno a base de ayuno diario y la tercera es incrementar probablemente la frecuencia o duración de los ayunos intermedios o largos que uno hace en la semana. Y aquí es prácticamente ver qué horario tiene uno para comer, empujar el desayuno más tarde para prolongar el periodo de ayuno o adelantar la cena. O bien, hay quienes optan por llevarlo al siguiente nivel y se saltan por completo el desayuno o se saltan por completo esa cena. No olvidar que el primer paso es eliminar colaciones o los snacks. Y en esta imagen está representada la base de ayunos de 12 horas, ¿no? El periodo de comer durante el día y periodo de no comer durante la noche. Más o menos tiene que estar en cierto balance, 12-12, 14-10, a lo mejor 11-13, más o menos así, porque si está muy desequilibrado el periodo de comer son 18 horas y el periodo de ayuno son 6, híjole, eso no te va a ayudar. No es una adecuada base para hacer el ayuno intermitente. La frecuencia de ayunos intermedios o largos, en general, dos o tres por semana, en general, y recordar que el tiempo lo potencializa. Si yo hago ayunos tres veces esta semana, de 16 horas y no veo ningún cambio, tranquilo, paciencia, todavía es poco tiempo, recuerda, el tiempo le da valor a ese ayuno intermitente y cada vez porque el efecto es acumulativo. Si yo hago un ayuno hoy, tengo este beneficio y luego esta semana hago otro dos, este, la próxima semana y la próxima semana y la próxima semana y la próxima semana. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que eso te haga el cambio que tú puedas observar en tus niveles de azúcar, colesterol, peso, presión? Cada quien es diferente. Va a haber personas que con esto de ayuno acumulativo observan el cambio, pero hay gente que requieren mayor efecto acumulativo para observar el cambio. Cada quien es cada quien es distinto. Dale tiempo y bien importante, ajusta tu medicamento, acompáñate de tu médico tratante porque también es común. Por ejemplo, doctor, yo estoy haciendo ayuno intermitente, llevo dos meses, pero me siento mareado, me siento sin energía, siento con mucha hambre, eso no son efectos del ayuno intermitente o no debería causarte eso un buen ayuno. Frecuentemente lo que yo he observado es que uno no baja la cantidad de medicamentos porque cuando uno hace ayuno uno recupera salud y eso significa que requiere menos medicamento. Entonces, con el ayuno intermitente es esperado que uno requiera menos dosis, menos pastilla o menos insulina y si no hacemos el ajuste vamos a tener esos síntomas pero no por complicación del ayuno, no necesariamente, sino como complicación de no haber bajado medicamento y hay que tener precaución con el peso. Estoy bajando demasiado rápido, estoy consumiendo músculo en lugar de grasa, algo no anda bien. A lo mejor el ayuno es demasiado para esa persona o bien su dieta no es la adecuada, le está faltando proteína, grasas, le está faltando carbohidrato complejo o bien volvemos al punto, no ha bajado sus medicamentos y tiene medicamentos que le causan eso y uno le puede estar atribuyendo ese efecto secundario al ayuno de forma equivocada cuando en realidad pueden ser los factores que te comenté previamente y ahí va un ejemplo para clarificarlo un poco más. Esos son mis horarios de forma general. Yo desayuno a prox 8, 10 de la mañana más o menos el margen que yo le dedico excepto los días de ayuno, los días de ayuno no desayuno porque a mí se me hace más sencillo así, en la mañana casi no tengo hambre pero hay personas que durante la tarde o la noche no tienen hambre y se les facilita saltarse esa comida o bien atrasarla o adelantarla según sea el caso y luego yo vamos a decir que yo sí desayuné 8 o 10 de la mañana pero luego hago la cena a las 6 o 8 de la noche supongamos que cena a las 8 pero como yo desayuno a las 8 ahí transcurren 12 horas mi base de ayuno de 12 horas y esto es casi todos los días con algunas excepciones mi base de ayuno ahí está casi todos los días y los días que no desayuno son los días que hago ayuno intermitente son los ayunos intermedios o largos 2 o 3 por semana más o menos es lo que yo estoy acostumbrando ahora yo desayuno a las 8 o 10 de la mañana y luego suelo comer entre 2 a 4 de la tarde entre supongamos que yo desayune tarde yo desayuno a las 10 y yo como a las 2 de la tarde ahí transcurren 4 horas que es el tiempo mínimo mínimo para dejar entre una comida y otra recuerda todo tiene su tiempo el periodo de comer tras y luego el periodo de no comer resultado pospandreales a lo más fisiológico y saludable posible y si yo cena a las 2 de la tarde y luego a las 6 o póngale que a las 7 pues transcurren 4 o 5 horas otra vez o nuevamente le doy el tiempo adecuado a ese estado pospandrial ¿por qué no ceno más noche? porque yo me siento mal y aquí es una recomendación cada quien observe cómo se siente su cuerpo al desayunar o al cenar a esa hora si uno cena a las 9 10 pero como que un reflujo no duerme bien la calidad del sueño no es igual el azúcar amanece un poco más alta a lo mejor lo que está equivocado ahí o hay que optimizar es el horario efectivamente así más o menos uno puede hacer el ejercicio a qué hora desayuno más o menos margen a qué hora seno más o menos y calculen su base de ayunos y luego calculen el ayuno intermedio o largo que están haciendo en la semana 2 o 3 por semana es mínimo y es bastante bueno para la gran mayoría hay quienes tienen que incrementar eso hay quienes tienen que bajar esa intensidad bien pues este fue un tema creo relevante y creo que hay varios puntos con los cuales usted se puede quedar acerca de este ayuno intermitente para que vaya optimizando esta herramienta que está al alcance de todos nosotros y que le va a ayudar un montón para revertir ese síndrome metabólico revertir esa diabetes lograr que baje medicamento lograr que disminuya o bien suspenda por completo esa insulina esto del ayuno no termina aquí hay un montón de puntos importantes que conforme yo voy subiendo videos o sesiones en vivo vamos aportando una perspectiva diferente de ese ayuno para que vaya acumulando más conocimiento más experiencia y cada vez uno vaya mejorando esa forma de hacer el ayuno intermitente yo soy el doctor Antonio Cota espero que este video te haya gustado y te veo en el próximo video o bien en el próximo en vivo este próximo miércoles recuerda miércoles a las 7 de la noche hora de Ciudad de México donde también estamos subiendo temas interesantes y relevantes y es un espacio para responder tus preguntas que me estás escribiendo en ese chat bien te veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!